Hola, ¿cómo están? Hoy día traigo un clásico de la playa y un clásico de todo el año, la empanada frita. ¡Qué cosa más rica! Uno va a la playa y dice, le voy a comer una empanada frita. Pero ¿por qué no lo hacemos en Santiago? ¿Por qué? Ahora lo vamos a poder hacer con esta receta sencilla, simple. Acuérdense de la receta. ¿Por qué lo de harina? Un pan de 250 gramos de mantequilla y aproximadamente 400 centímetros cúbicos de agua. Sal. Sería todo. Es una receta muy antigua que me la dio un amigo panadero y no falla. Deliciosa. Vamos a comenzar poniendo en un bolo, o podemos hacer un volcán sobre la mesa, con la harina, la mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente. Agregamos ahora sal. Empezamos a trabajar la masa. Primero la mantequilla la ablandamos. Esto lo pueden hacer en un procesador y se demora muy poco rato. Pero insisto, se puede hacer también sin luz y con las puras manitos. La otra vez subí una receta en Instagram, sin el video, de las empanadas. Y me llegaron a mis historias hartos videos de mamás con hijos, que los niñitos chicos hacían la masa. Exquisitos. Así que también los invito a que lo hagan así. Cuando tienen la miga armada, no es una masa quebrada ni nada por el estilo, pero así es más fácil asegurarse que la mantequilla quede bien repartida. Esto se llama cerniscar, como formar migas. Esto es como un procesador, pero en lento. Esta masa va a quedar crocante sí o sí gracias al aceite. Un aceite hondo donde voy a freír. Si quiero hacer con esta masa una empanada que vaya al horno, lo que tengo que hacer es reemplazar parte del agua por vino blanco o agregar simplemente unas gotitas de vinagre, que no van a cambiar en nada el sabor de la masa. Lo único que va a hacer es que el ácido acético que está dentro del vinagre y del vino va a hacer que se ponga crocante dentro del horno. Y ahora que ya tengo la miga y la mantequilla repartida en forma homogénea, agrego el agua de a poco, agua tibia. Vamos armando la masa. Esta masa tiene la grasa que se puede hacer bien cerradita, que no le entra aire. Se puede congelar y la pueden usar más adelante. También pueden congelar las empanadas hechas. Y así pueden preparar, por ejemplo, hartas chicas para un cóctel y las dejan congeladas en bandejas en el freezer. Y así después, cuando las necesitan usar, las sacan una hora antes, luego las fríen y van a estar perfectas para comer. Ya está lista, se despegó, las saco y vemos cómo está de elasticidad. Se devuelve un poquito, si se dan cuenta. Entonces lo que voy a hacer es reposarla un poco. La voy a reposar envuelta en una bolsa. Esa bolsa es reutilizable. La podemos poner en el refrigerador o a temperatura ambiente. Pero la idea es que la masa pierda elasticidad porque va a ser más fácil estirarla. Y aquí tenemos la masa ya menos elástica y ya la podemos trabajar. Si tienen esas máquinas de pasta para hacer tallarines, la pueden estirar con esa. Y si no, con el clásico huslero. Si empieza a transpirar mucho, le pueden poner un velo de harina por arriba y por abajo. Y cortamos con un cuchillo normal nomás, por el lado sin filo, así es más fácil. Una blonda de empanada, así se llama. Toda esta masa se puede reutilizar después. Le ponemos un poquito de harina. Por supuesto se pueden hacer más blondas, más circunferencias. Tenemos aquí camarón, queso y aquí un dato que aprendí en una fábrica de empanadas fritas deliciosa de Quintero. Una vez que fui a grabar un programa de televisión, mantequilla. Le ponen un poquito de mantequilla en cada porción y queda jugosita. O sea que chorrea hasta el codo, está es. Ponemos la porción de camarones que queramos, previamente condimentado, sabroso. Que voy a poner cuatro camarones, me parece que está bien. Queso laminado, queso mantecoso. Un cuadradito de mantequilla, miren la cantidad que puse. Eso nomás. Cerramos así, con un poquito de agua, solo en la media luna de la circunferencia. Solo en la mitad. Cerramos. Juntamos la masa y la cerramos con un tenedor. Si está empanada, elijo hornearla. Le enterramos aquí con una brocheta de bambú un poquito para que no se reviente dentro del horno. Pero para freír, no. Porque si no, se nos va a salir el relleno al aceite. Voy con otra más. Voy a armar unas pocas más y después las llevamos a freír en aceite hondo. Eso es muy importante tener. Al menos un litro de aceite para hacer unas seis o siete empanadas. Ya el aceite está listo, porque como se lo he mostrado en otras ocasiones, al agregar un poquito de harina hace burbujas. Ya estamos a tiempo. Una temperatura adecuada que dore lentamente, que no queme y que alcanza a cocinar el interior para que se derrita el queso. Ponemos la primera empanada así, con cuidado. Nunca tirándola en el aceite. Salen burbujas al tiro, ¿ven? La voy a dar vuelta. La cocción de una empanada más o menos son dos vueltas por lado. Ya tienen las vueltas correspondientes y estamos listos. Miren qué belleza. Voy a freír otra. Salió la segunda. Este procedimiento lo pueden hacer mucho más rápido en esas ollas grandes de cobre, pero es gastar más aceite. Por eso lo estoy haciendo yo de a una, para ir cuidando la cocción. Pero pueden poner de a dos, siempre que no les cueste dar las vueltas. Mientras se fríen, le doy algún dato. En vez de camarones, pueden agregar espárragos, alcachofas, lo que se les ocurra. Queso más, lo que quieran. Y si no, hacer un pino. Un pino, por ejemplo, de vacuno. Pero también puede ser un pino que el otro día oí una receta que es muy rica. No la he probado, ¿sí? Pero un pino de jurel. Más barato, distinto, diferente. Pino de mariscos. O sea, el relleno es infinito. Y ahora las llevo al plato. Están listas estas delicias de verano para todo el año. Las hacen en la casa y se van a acordar de mí. Deliciosas. Para probarla, por supuesto, uno se la come envuelta en papel y se la va comiendo a poquito. Pero como está caliente, la voy a tomar con cuidado y la voy a partir con un cuchillo. ¡Uh! Miren esa delicia. Quesito camarón. Las voy a poner ahí para tentarlos aún más y que se entusiasmen haciendo más empanadas. Yo me voy corriendo a entregárselas a mis niños. Hagan estas mismas delicias en su casa y yo los espero en otro capítulo de Paula en tu cocina. No se olviden de recomendarme y pónganme muchos deditos para hoy. ¡Nos vemos!